Muy bien, ahora, ¿cómo yo creo mi catálogo virtual o cómo manipulo, manejo, modifico lo que es el tema de Google Maps? El tema de la ubicación GPS, que también tiene el SEO de posicionamiento. Volvemos a lo mismo. Aquí tenemos que tener abierto el correo electrónico, siempre el correo electrónico con el que estamos registrando esto. Aquí ya tiene abierto, aquí en favoritos, tiene ya el catálogo de Google. Se me va a abrir ya directamente el panel de control de donde está Inicio, que es donde está la información de la empresa, información, direcciones, números de teléfono. Esto yo le recomiendo no modificar nada, 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 ¿no es cierto? No modificar nada. Vale, de ahí nos vamos, por ejemplo, en este caso, de fotos. Ya, ok, en fotos. Aquí yo tengo para poner esto en fotos, solamente va lo que es la presentación de portada de la empresa. En este caso, portada, la fotografía de la fachada, el logotipo, ¿no es cierto?, y el interior. Aquí tengo un video, si tengo algún video, o el exterior, productos o imágenes en 360 que está por aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, donde quiero explicarles es cómo se suben los catálogos virtuales, en este caso, aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se ven los catálogos virtuales? Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, miren, súper fácil, ¿cierto?, súper fácil, el agua agria. ¿Cómo se ven los catálogos? Estamos al... de este ya aprendimos, de este ya acabamos de aprender. El de acá, ¿no?, es el de aquí. Aquí, así se ve el logotipo, aquí se ve el logotipo en este lado, ¿no?, y aquí se ve, aquí vemos los catálogos virtuales. Ver todo, ¿no es cierto?, y mira, aquí está, yo pincho aquí, se me aparece la fotografía y la descripción. ¿Cómo creo este catálogo virtual? Muy bien. Vamos a donde está. Abro otra pestaña, aquí ya está, ¿no?, catálogos de Google, abro, y ya se me abre automáticamente la opción de productos, ¿no es cierto?, y vamos a empezar. Empiezo. En este caso, yo voy a subir la fotografía, que ya lo tengo aquí, en este caso, este taladro, le doy doble clic, se me carga el taladro. Pero como yo no sé la información, ¿no es cierto?, me voy, en este caso, aquí. O permítame, voy a ponerle el que estábamos, porque ese ya teníamos guardado que leí la información, este de aquí. Solo necesito es el título, en este caso, el título, ¿no?, me voy aquí y le pongo el nombre del producto. Crear una categoría. Lo que hicimos en el de acá, ¿se acuerda que creamos por catálogos, o sea, por nombres? Taladro, 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 etc., etc., aquí vamos a poner, creamos un nuevo producto, y aquí vamos a poner solo la palabra taladros, taladros, inco, ¿no?, la guardia. Siempre vamos a poner la guardia, eso es importante. Y aquí en la descripción, aquí tengo mil caracteres para rellenar este huequito. Y yo, pues, ya tengo aquí, pues, ya tengo aquí, ya. Entonces, solamente copio, copio esto de aquí, y me voy aquí al sistema y lo pego. En este caso, borro el título, porque ya está arriba el título, ¿no? Y aquí pongo añadir un botón. Siempre voy a poner pedir en línea. Ahora, ese enlace es este, https, dos puntos, slay, slay, guap.me, slay, 593, y el número de teléfono, pero sin el cero. Desde aquí, nueve, y lo pego. Y listo, ahí tengo, perfecto, muy bien, excelente. Ya tengo mi primer catálogo de taladros, ¿no es cierto? Voy a abrir otro catálogo. Añado producto, pongo otra fotografía. Ahora voy a subir el otro catálogo, ¿no es cierto? Pero el nombre de ese catálogo, de ese taladro, es otro. Si no me equivoco, creo que es el de aquí, ¿no es cierto? Pongo el título, volvemos a lo mismo. Pongo el título. La categoría, pues, en taladros, que ya está en taladros. Y describo. ¿Qué describo? Aquí, el de aquí, que ya lo tenemos aquí. Solo copio. No copio. Y me voy aquí en descripción. ¿No? Y en todo caso, borro, porque ahí arriba ya está el de ahí. Y añadir un botón. Pedir en línea. Volvemos a lo mismo. HTTPS, dos puntos, slay, slay, guá, punto, me. ¿No es cierto? HTTPS, dos puntos, slay, guá, punto, me. Slay, cinco, nueve, tres. Y el número sin el cero. Y pegamos. ¿No es cierto? Y guardamos. Listo. Aquí estamos grabando, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Ya tengo dos. Ahora voy a añadir otro. Vamos a ver. Añadir producto. Otro, otro. Entonces, ya taladros, pues voy a poner, por ejemplo, la hidrolavadora. Doble clic. Subo la fotografía. Y voy a poner el título. Volvemos a lo mismo. Voy a buscar la fotografía. ¿No? Y el título va así. Copio. Pego el título. Categorías. Ahí ya no voy a poner en taladros. Voy a crear otra galería y voy a poner hidrolavadoras. Y con mayúsculas siempre. Hidrolavadoras 5 en la guagre. Y aquí, descripción. ¿No es cierto? Volvemos a lo mismo. Y tenemos aquí este de aquí. Copio. Control C. Y pego. Borro el título porque ya está ahí el título ahí arriba. ¿No es cierto? Y ya aquí vamos. De alta presión. Siempre vemos que se queda bonito. Añadir botón. Pedir en línea. Y volvemos. H. T.T.P.S. Dos puntos. Sly. Sly. W.A. Punto me. Sly. Sly. 5.9. 3. Y el número de teléfono sin el cero. Y pegamos. Listo. Guardamos. Guardamos. Muy bien. Ahí tengo tres. Ahora. Añado otro producto. Y voy a poner aquí en el caso de las bombas. Bombas de agua. Doble clic. ¿No es cierto? Ahí tengo la fotografía. Y voy a poner el nombre del producto. Aquí tengo el nombre del producto. Aquí está la bomba. Copio el título. Pego el título. Categorías. Aquí pues ya tengo hidrolabador. Aquí vamos a crear otra. Porque vamos a poner bombas de agua. Bombas de agua. Ico. En el agua agrio. Ahora. Descripción del producto. Igual. Ya tenemos aquí. Solamente. Control C. Uff. Ya se me fue por otro lado. Volvemos a lo mismo. Pongo la foto. ¿Cierto? Pego el título. Y aquí está el título. A ver. Vamos a ver. Aquí está el título. Nombre. Categoría. Bombas de agua. Bombas de agua. Ico. El agua. ¿Por qué se me fue? Y eso es muy importante. Porque yo pinché aquí afuera. Di un clic aquí afuera. Y se me fue. Eso significa que se me borró todo. Ya. Añado un botón. Y pedir en línea. Y aquí vamos a poner. HTTPS. Dos puntos. Slice. Slice. Gua. Punto me. Slice. Cinco. Nueve. Tres. Y el número de teléfono. Sin. El. Ser. ¿Cierto? Y. Listo. Vale. Ahí tenemos. Guardamos. Ahí están. Así se van haciendo los propios catálogos virtuales. Miren. Aquí está. Ahí están las fotografías. Aquí está el logotipo. Si podemos ver. Miren. Ahí se ve el catálogo. ¿No? Y aquí ya. Se va cargando poco a poco. ¿No? No es que se ve todo. Yo vengo. Pincho aquí. Y ya se me aparece. Miren. Eso ya está tal público. En la fotografía. El nombre. La descripción. Y pedir en línea. Cuando yo pincho aquí. Pedir en línea. Lo que se me va a abrir. Es automáticamente. El chat. De. La empresa Casa Ingo. La guardia. Vale. Muy bien. ¿Qué más les puedo mostrar? Aquí tenemos. Ah. Listo. Es que no hay mayor cosa. Eso es lo que aquí. En el caso de productos. Es donde tenemos que trabajar bastante. Para seguir aumentando. ¿No es cierto? Y así se modifica. Lo que es el tema de. Google Maps. Lo que es el tema de los catálogos. Los catálogos virtuales. Vagir. Los catálogos. Gracias.